Hola, buen día. Sesión EFT, Perder a un ser querido. Esta sesión es para ayudarnos a superar si falleció un ser querido de nosotros. También algo que les puedo decir es que está bien estar triste y llorar por la persona y extrañarla. Pero nada más quiero decirles que traten de tener un poco de control de esa tristeza y de las emociones para que no se vaya a hacer algo más grande como una depresión o algo más estrés o alguna enfermedad. Entonces lo que les puedo decir es que con esta sesión definitivamente les va a ayudar a estar más en control. Y está, como les digo, está bien estar triste y llorar. Nada más la idea es de que estar un poco más en control de eso. Y un tip también de repente que les puedo dejar es de que si estás pensando por decir, ¡Ay, me acuerdo que cuando comía con tal persona, con la persona que extrañas! Y te pone triste, cambia nada más ese pensamiento a decir, ¡Ah! O sea, te llega el pensamiento y te pones triste, pero en vez de seguir ese carril, vas a decir, ¡Oh, sí, qué bueno que me acuerdo de eso! Gracias a Jesucristo tuve tantas veces que pasé, que comí con esta persona y que pasé tantos buenos momentos. Y luego así llévatele y empiezas a recordar buenos momentos y eso te pone feliz. Y estás de cuenta de que sí, perdí a la persona, pero gracias a Jesucristo tengo todos estos recuerdos, que puedo revivirlos y agradecer por todo eso. Y agradecer por el tiempo obviamente que pasaste con la persona. Bueno, empecemos con la sesión. Acepto total responsabilidad por mi bienestar. En el nombre de Jesucristo hago esta sesión para ayudarme a estar en control de mis emociones y superar que perdí a mi ser querido. En el nombre de Jesucristo suelto en mí el espíritu de felicidad y gratitud. Aunque extraño mucho a... Les dejaré un espacio para que digan el nombre, ¿ok? Aunque extraño mucho a... Y siento que mi vida es muy difícil sin Y siempre me acuerdo de Y aunque tengo todos estos pensamientos y sentimientos de tristeza Aún así me amo, me acepto, me perdono y me cubro con la sangre de Jesucristo por dentro y por fuera No sé cómo superar esta tristeza Creo que siempre estaré triste Siento mucha ansiedad y estrés porque perdí a... Pero me amo, me acepto, me perdono y me cubro con la sangre de Jesucristo por dentro y por fuera Siento miedo a estar sin... 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 Mi vida es muy difícil porque extraño mucho a... Pero me amo, me acepto, me perdono y me cubro con la sangre de Jesucristo por dentro y por fuera Elijo agradecer a Dios por el tiempo que me permitió estar con... Libero toda tristeza... Dejo ir todo miedo... Me enfoco en agradecer... Estoy feliz porque pude pasar tanto tiempo con... Dios sabe lo que es mejor para mí Así que acepto sus decisiones Libero y dejo ir todo enojo y rencor Pido perdón a mi ser querido por mis errores Perdono a mi ser querido por sus errores Y aunque aún siento esta tristeza Jesucristo me da la fuerza para superar esta tristeza Ahora ya me enfoco en recordar los buenos momentos Y esto me hace sonreír y agradecer Libero y dejo ir toda tristeza Ahora me siento feliz cuando preguntan o me recuerdan a... Me amo, me acepto, me perdono y me cubro con la sangre de Jesucristo por dentro y por fuera Gracias a Jesucristo soy fuerte y me enfoco en agradecer Si aún quiero llorar O en ocasiones lo hago libremente Me siento libre y en paz Libero todo miedo y preocupación Jesucristo me ayuda y me guía Me amo, me acepto y me perdono Y me cubro con la sangre de Jesucristo Voy mejorando cada vez más y más Si no estoy triste porque perdí A No significa que ya no lo extraño O que ya no siento amor por... O que ya no siento amor por... En cambio me siento feliz y agradecido porque aún tengo las buenas memorias Y que pude vivir esos momentos con mi ser querido A veces miro fotos y siento tristeza Pero rápidamente se va de mí la tristeza y me llega la felicidad Porque pude tener en mi vida A Gracias a Jesucristo pude tener A En mi vida En mi vida Elijo superar esta tristeza Elijo estar feliz Elijo perdonar a mi ser querido por sus errores Elijo pedir perdón a mi ser querido por mis errores Por mis errores Ahora cuando me acuerdo de mi ser querido estoy feliz Elijo dejar todo el querer aprobación Y dejar ir todo lo que piense la gente de mí En mente, cuerpo y alma Gracias a Jesucristo Y me cubro con la sangre de Jesucristo por dentro y por fuera Gracias por hacer la sesión Que pasen un excelente día Bye